En las instalaciones del Centro Cultural Recoleta se presentó la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires que este año estará dirigido por el periodista y crítico de cine Marcelo Panoso. Estamos muy muy felices que Marcelo sea el nuevo director del Bafisi en la continuidad de lo que había hecho Sergio Wolf. La verdad que gracias Marcelo por todo el trabajo, gracias a los curadores, a los programadores. Ustedes saben que un festival son sus películas. Todo lo que podamos hacer no tiene ningún valor si no fuera que las películas están buenas. Y la verdad que siempre el Bafisi ha dado esa demostración de que nunca debes dejar de sorprenderte en ninguna película. La apertura ya decíamos es no, la película de Pablo Larraín que tuvo nominación al Oscar. Y la película de clausura, vamos a hacer una especie de clausura doble pero la película de clausura oficial es Under the Rainbow, la película de Aníez Hawí, la última película. Y Aníez Hawí va a venir a Buenos Aires a presentarla, cosa que nos encanta. Y al mismo tiempo en el Parque Centenario vamos a proyectar un documental musical de un poder extraordinario que se llama Shut Up and Play the Hits sobre el último concierto de la banda LSD Sound System. con la idea de que haya ahí como una especie de una fiesta popular porque tenemos una muy nutrida programación en Parque Centenario con entrada gratuita. Por ejemplo, la película de apertura no se va a dar como apertura aquí en los Viles Recoleta pero también en Parque Centenario con entrada libre para el público porque queremos que las películas de Bafisi sean vistas por la mayor cantidad de gente posible. Son 15 años de Bafisi, 30 años de democracia argentina. Me parece que va a ser un festival extraordinario, lleno de vigor, más salas, más barrios, más exhibiciones de películas. Yo estoy entusiasmado, la verdad, para ver la película de apertura. No, que es la película de Larraín, que de alguna forma narra la historia de cuando el pueblo chileno le dijo que no a Pinochet a finales de los 80. Entonces, la historia de ese plebiscito yo estoy muy entusiasmado para verla pero obviamente hay más de 400 películas. El Bafisi yo creo que hay que dejarse llevar, hay que dejarse llevar como una corriente en la cual no solo vas a ver una gran película sino que vas a ver muchas y no sé si todas te van a gustar pero estoy seguro que todas te van a movilizar y a conmover. Que es difícil pensar en que el Bafisi debe ser radicalmente cambiado porque esa idea de que lo que funciona dejémoslo seguir funcionando pero hay algunas cosas que me parecía que estaba bueno intentar por lo menos porque uno va detectando que hay una, por ejemplo, en el tema de vanguardia y género, que hay una gran vitalidad en la vanguardia desde hace ya muchos años. Pero en los últimos además unos experimentos de género bien interesantes entonces ahí quisimos poner en el centro de la escena a competir películas de vanguardia y género juntas tratando de hacer una cosa lo más desperjuiciada posible, cosa que no hemos visto tampoco en otros festivales y que nos parece que son películas que merecen ese lugar. Los invitados destacados son los grandes, bueno va a venir un poco de todo, Julio Bresane, los de la retrospectiva, pero viene Hong Sansó que es un festival que es un preferido del festival de todos los años y nunca se lograba que viniera y viene. Va a venir Agnès Jaoui que es una de las grandes actrices, directoras y cantantes francesas que es una personalidad enorme y además hay una cantidad de críticos, programadores, los directores de las competencias, hay nada, para el ambiente del cine son invitados como muy proteicos.